Estimados contenturios, lectores, auditores, primero que nada un muy 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 feliz año nuevo a todos ojalá lo hayan disfrutado, hayan disfrutado de las celebraciones con sus seres queridos, amigos, familiares y bueno, primero un saludo a Alen, te pide felicitaciones por el alivio en el fondo de la exitosa operación de su madre así que es una muy buena noticia de año, así que bienvenido Alen, con gratulaciones Así es, muchísimas gracias, buenos años a todos, empezó muy mal la navidad pero la salida del inicio de este año estuvo afortunadamente mejor así que ahora a recuperar un poco, menos mal que vienen las vacaciones ahora pronto, así que eso es muy bueno Sí, oye, del terror al calor que hace acá en Santiago, estuve yo en Viña el fin de semana, qué rico el clima Es maravilloso, clima costero Sí, es otra cosa Es otra cosa, sí, increíble Estuve un poco desconectado, así que la verdad no leí muchas noticias Es bueno desconectarse un poco de la orágena de las noticias Pero hoy día vamos a comentar en el tema principal, una vez que se conecten Pablo y Sue Lo comentamos hace un par de capítulos me parece, las proyecciones para el 2022 pero ahora con un poco más de datos que es el informe de la DIPRES, que es la dirección de presupuesto donde lamentablemente nos habría encantado estar errado, mucho más errado pero lamentablemente confirma Nuestras proyecciones Venimos en una trayectoria que no solamente en Chile, en todo el mundo es una trayectoria fiscal horrenda y los gobiernos del mundo se les soltaron las trezas con el bicho Increíble, no hay ninguna responsabilidad fiscal de nada Entonces vamos a ver cómo es nuestra trayectoria Y qué podemos esperar de la administración Boric Qué se puede ver, cómo lo vemos venir Cómo va a lidiar con este Jovernote económico de la irresponsabilidad fiscal ¿Quién la va a asumir? Él no viene con esa carga pero la va a tener que enfrentar claramente Yo no sé si tienes algún tema A mí me... económico de contingencia política No hay nada en realidad Nada de contingencia política A mí me llamó la atención Me llamó la atención cuatro artículos Llegué el domingo a última hora Leí una leída rápida a las noticias Me llamó la atención lo de Vigi Y me llamó la atención porque llamara la atención En el fondo se llama, ostras, súper horrible Lo de Zahid, que es el que perdió muchas lucas Creo que 14.000 millones de pesos en la acción Atelán Y que estaba imputando de hecho, digamos, medio doloso Alán, como tal, con los hijos de Miñera Una columna de Matamala, de Daniel Matamala Que hacía relación a los méritos que tendría La posición que nos da Bloomberg De ser el mejor país del mundo donde están en estos momentos En pandemia Y la puerta que hoy día fue muy interesante Un lector Y en realidad toda la interacción Un lector Toda la interacción con el tema de las 40 horas De la rebaja de 40 horas Y qué significa Y si es tan sencillo bajar las 40 horas Pero mejor es la calidad de vida de las personas Eso me pareció súper interesante Súper chero de discutir No sé cómo lo ves, digamos Los del directorio De menor a mayor importancia El directorio No sé cómo lo ves tú De dije Y ahora creo que Larraín también Sí Bueno, son noticias efectivamente Que vienen un poco al margen Pero que Que de alguna forma son Forman parte, ¿cierto? De De esa especie de ruido Que no es todavía muy fuerte Pero que sí muestran Un poco hacia dónde va la cosa Vigi pareciera, digamos Efectivamente A lo mejor el inicio De una especie de casa de bruja Como Quizá algo así No lo veo realmente Más relevancia Pero es como decir Que Ahora el ámbito privado Muy privado Que son los directorios De empresas Quizá a lo mejor Debería ser regulado Ser intervenido Etcétera Que no debe ser Que dejen a la gente Hacer cualquier cosa Etcétera Entonces quizá Es una forma insidiosa De iniciar un poco Esa discusión Que ya sabemos Hacia dónde va O sea, la paridad Que quieren hombre y mujer La paridad con O una representación De los trabajadores Etcétera Entonces hay una voluntad De cambiar la estructura De los directorios Y para eso también Hay que mostrar Que lo que existe No está bien No funciona Ahí mismo está el abuso Y todo Yo creo que Ese es un tema Bastante claro Lo de las cosas Perdón ¿Tú lo ves así Como esa tendencia En el fondo De ir regulando A nivel de Yo creo que sí Yo creo que sí Porque fue dicho Fue dicho claramente Que Pero recularon Por eso ¿No? ¿Perdón? ¿Recularon un poco Con el tema De los directorios? Bueno, pero Pero recularon Porque había Una segunda vuelta Y etcétera Recularon Muchísimas cosas ¿Cierto? Pero también Dijeron que En Alemania Los directorios Integraban también A los trabajadores ¿Cierto? Y el tema De la paridad También Que me parece Muy bien O sea Que vayamos Hacia Hacia digamos Más Más representatividad Y todo Pero cada vez Que esa cosa No sea forzada De alguna forma Si uno empiezo A tener Un representante De cada minoría Y al final Bueno Va un poco En contra Justamente De 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 dejar Un poco La libertad De elección De cómo Gestionar su dinero De cómo Gestionar la empresa Etcétera Entonces Y eso Yo creo que Detrás de eso ¿Cierto? Es La economía Dirigida Digamos Que el sueño Húmedo Por decirlo así De nuestros amigos Marxistas Entonces De decir Bueno Vamos Tratando de dirigir Todas las cosas Entonces eso Eso es paso a paso Entonces Es bueno marcar Así pequeños pasitos Etcétera Y son pequeñas cuñas Que se van poniendo Para Para al final Romper un poco Yo creo que Quizá O sea Lo estoy pensando En esa perspectiva Quizá no sea más que eso Y Le ocurrió a un periodista Que está Un poco sin inspiración Digamos Levantar el tema Porque Bueno Porque es un hombre conocido Y que representa Una era Ya bien pasada Pero sigue siendo Noticias Cuando aparece El nombre de Vigi O algo así Esa es mi duda Si es algo Como una línea De tendencia Simplemente Es una Pues que sí Pues que no La verdad que es difícil Saberlo Pero yo creo que Por otra parte Hay una Hay una agenda Hay una agenda También de intervenir Quizá mal O directorio Y todo Entonces yo lo veo Que también puede estar Dentro de esa agenda De alguna forma Como para explicarlo A Lentus Tienes mucha más experiencia Hay Hay distintos tipos De directores En el fondo Hay directores Pagados Que es Vigi En el fondo Y hay directores Que bueno También tienen dietas De directores Pero son parte dueño De la empresa Son dos tipos De directores Entonces Es diferente La interacción Que tienen Los directores Pagados Como Vigi O como la persona De la red enviada Ahora creo que Están haciendo La misma acusación Que los dueños Obviamente no tienen Nada que ver Yo lo contaba En el blog En mi experiencia No es la única Motivación Ni remotamente Hay muchas Motivaciones Para contratar Perdón Para contratar Directores Pagados Pero Lo que uno Puede ver Para ese tipo De directores Es prestigio Es imagen O sea Se contrata Por la imagen Del director Más que por Conocimientos específicos Es mucho prestigio Tener en el ámbito Nacional A Vigi En el directorio Y eso te abre puertas También Wow Tiene a Vigi En el directorio Por lo tanto O a cualquier otro Ejecutivo De alto nivel En el fondo Wow Tiene en este ejecutivo De este nivel Entonces Deben ser poderosos Deben ser Deben ser importantes Sí Absolutamente Sí Tema imagen Bien de imagen Por eso me llamaba la atención Que causara tanta Tanto Lo bueno Ahora Los directores pagados Generalmente van a comer gallete Tomar café No hacen nada Claro No pero Igual tienen una función En las empresas Digamos Bastante Serias Bueno hay gente Que en general Firmalos 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 Perdón ¿Cómo? Firmalos 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 Sí Y el director Ahora tiene también De alguna forma Una mayor responsabilidad También personal Que antes Entonces Con su patrimonio Y todo En ciertas cosas Entonces No puede ser cualquier Cualquier cosa Pero de hecho Normalmente Los directorios Además de nombrar El El ejecutivo El gerente general Digamos Y tener Un deber De revisar Bien La Idoneidad Y las cifras Y todo Que presenta El ejecutivo Muchas veces También es una visión A largo plazo Un directorio Debería nuevamente Ocuparse De temas A 10 años Y hasta 30 años Por eso Que tienen Generalmente Gente con experiencia Ya propia No es gente joven De De partida Porque no se necesita La juventud Se necesita Unos diablos Que obviamente Saben más por viejo Que por diablo Entonces Por eso Que hay gente De experiencia Hay gente que Si Ha logrado cosas Si Ha estado En otro directorio Ha tenido su propia empresa Entonces También hay mucha Consanguinidad Lamentablemente Sobre todo En un país Como Chile Porque Los intereses Se van Velando ¿Cierto? Con la confianza Que hay en los directores Entonces Tiene que ser gente Del mismo clan De la misma casta Etcétera Porque son Toman decisiones Súper importantes Para la sobrevivencia De la empresa Etcétera Y más allá De la imagen Obviamente Que es muy importante Tener a un ex ministro Que tener a gente Súper bien conectada ¿Cierto? Que puede hablar De tú a tú Con una persona En el extranjero También es muy importante Para un país Como Chile Eso Que los directores Tengan estudios En Harvard En Princeton En Cambridge No sé Donde sea Para justamente Decir Bueno Levanta el teléfono Y habla Con un tipo En Estados Unidos Es que es el tema Que te da Te da mucha Te da mucha Conectividad En el fundinete La imagen De la persona Y tal vez Él mismo Como persona Como ente Pero la imagen De la persona También te da mucha Conectividad En la banca Muchas veces Contratan a gente Que te da La visibilidad De la banca Para acceder A capital más barato De todas maneras Exacto Pero es cierto Los directores Lo que uno puede ver En el fondo Lo que uno puede ver De los directorios Es que Claro Hay una relación De confianza O sea Los dueños Los dueños Los que tienen Participación real En la empresa Confían mucho En esos directores O sea Eran como consiglieria Una especie De consiglieria Que te dan consejos No necesariamente Con el negocio Pero si Temas más Tal vez más personal O más De largo De muy largo plazo Probablemente Exacto Pero Pero si Yo no encuentro Ninguna relevancia Al interlock En el fondo Supongo que Vije No arriesgar eso Si Yo también lo comentaba En el blog A una Mucha gente Mucha ejecutiva Conozco alguna Que su proyección De vida Es llegar a un nivel Relevante De ejecutivo Para ocupar Posiciones de director 10 directorios Te generan 20 o 30 millones Libres de impuestos Y con eso Tenía hecha la vida Obviamente Hay que llegar Al nivel De prestigio Que requiere De tener 10 directorios Exacto Pero eso Yo creo que No Que Me encuentro un poco Exagerada la noticia Hizo harto revuelo Y Me da la impresión De que mucha gente Cree que Esos directores Son muy relevantes En la gestión Día a día Que te pueden alterar O O ver precios En el fondo Columir precios O un fondo No No es mi experiencia Y lo de Lo de los 40 Las 40 horas Que tú Estás mencionando Yo creo que ese tema Es bastante relevante Porque Te voy a poner Tero en contexto De los últimos días Porque cuando uno Digamos así Le toca entrar En un mundo Del cual uno Se mantiene Afortunadamente Lo más alejado posible Digamos El mundo De la salud De la urgencia Etcétera Pero cuando uno Tiene que ver Bueno Hay que también Aprender un poco De la experiencia Y entonces Me tocó Conversar Con un paramédico De una ambulancia Que esos gallos Digamos Las ambulancias Del SAPU Del SAMU En realidad Son privadas Son empresas Privadas Subcontratadas Por el Estado ¿Cierto? Para presentar El servicio de ambulancia Entonces No son funcionarios Sino que Es gente Entonces Era un gallo Realmente joven Etcétera Y paramédico Y que explica Que él Digamos Surgió Tuvo Una buena amistad Digamos Y hizo su Como Obtuvo la posibilidad De estudiar Paramédico Etcétera Y le gustó la cosa Y él está en la edad Digamos Que acepta todo Doble turno Triple turno Voluntariado Para cualquier cosa Porque dice Bueno Yo A mí me encanta Mucha adrenalina Digamos Entonces yo quiero ganar Las lucas Y se paga bien Se paga bien ¿Cierto? Entonces él siente Que su esfuerzo De trabajar 80 horas Digamos A la semana Por ejemplo Le rinde Y está de acuerdo Y dice No, hemos logrado Muchas cosas Etcétera ¿Cierto? Entonces cuando Si a esa persona Como pasó en Francia Con las 35 horas Allá en Francia 35 horas 35 horas Y eso ya hace Bastante tiempo Ya Mucho más de 10 años Fue el tema Fue el tema Que se decía Claro Pasar de A 35 horas O aquí a 40 horas Sin reducción de sueldo Significa ya Disminuir la productividad Para la empresa Pero también Restringir Digamos La posibilidad A las personas De poder trabajar más Y Y harás más lucas Entonces fue todo Un problema Que Cuando uno quiere Imponer una ley De 40 horas Y no tanto En forma opcional Sino que dice Que a través de eso Va casi obligar A la gente A descansar A estar con su familia Y todo Tiene de nuevo Una muy buena intención Pero Una De alguna forma Una Una consecuencia Que trata De nivelar A la gente Para que nadie Surja O nadie Haga más Que los otros Porque también Va con la regulación De las horas extra Entonces esa persona Sí Te prohibía La hora extra También Claro Así es Así es O sea Hasta cierto punto Y haciéndola muy caras Y haciendo Que la hora extra Digamos Se impone Mucho más Digamos El impuesto Entonces Desincentiva Digamos A la gente De hacer horas extra Entonces han tratado De modelar Un poco eso Porque Eso realmente Hace que la gente Que quiere trabajar ¿Cierto? Bueno Se le corta Su libertad De alguna forma Y dice No Va a ser 40 horas También La diferencia Quizá Es que En Francia La idea Era que Como hay Un desempleo Digamos Bastante endémico De más de 10% Por muchos años La idea Era reducir El número de horas Restada por cada persona Para que Por ejemplo Se empleara más gente Se empleara más gente ¿Cierto? Pero De nuevo O sea Hay muchas cosas Por ejemplo No sé Una persona De comercio exterior Por ejemplo Especializado En que la empresa De Francia Exporta No sé A Sudamérica Bueno A lo mejor Esa persona Habla español Conoce los mercados Y tiene que trabajar 35 horas Entonces el colega Que van a contratar A lo mejor No tiene el mismo dominio Entonces Y 35 horas También Mucha gente Prefería trabajar Un poco más Cada día ¿Cierto? Ocho horas y medio Y salir más Tratando el viernes Para tener el viernes Cierto que trabajas Cuatro días a la semana Sí Es el trato que siempre se hace Exacto Entonces La verdad que Bueno Hay empresa entonces Que no había que llamar El día viernes Si querías una respuesta Porque la persona No estaba Sencillamente Y no te da En PYME Etcétera Digamos la posibilidad De contratar A una persona Solamente para el viernes Para atender A las preguntas Del viernes Cierto Entonces Al final Es bastante Contraproducente Bueno Obviamente Todo se adapta Etcétera Pero para las PYME En particular Es algo Que es Bastante complicado Entonces Por un lado Bien que haya una regulación Que Por lo menos El tema para mí Es La persona que quiere trabajar Digamos Un cierto número de horas Que Que no sea Excluida Al mercado laboral Que hayan Por ejemplo Lo que se estira Bastante Trabajar Tres quinto tiempo Tres cuartos Dos tercios Y ahí como un poco Un arreglo Por ejemplo Las jóvenes madres Que quieren pasar Más tiempo Con su hijo O sea Da la posibilidad De que esa persona En su cargo Trabaje Treinta horas Treinta y cinco horas Cuarenta horas Y no discriminar En eso Yo creo que Eso es bueno Pero también Que si una persona Quiere trabajar Sesenta horas Porque se siente capaz Y con ganas Y todo Que lo pueda hacer Entonces De nuevo Tienen todas las ganas De trabajar De sol a sol Volvemos Volvemos de nuevo A nuestro concepto Que hemos discutido Mucho De libertad Al final De libertad contractual De poder Digamos Firmar un contrato Laboral Que represente Un poco Lo que Un acuerdo Pero un acuerdo Voy a decir Ojalá De tú a tú Digamos Con el empresario O con el empleador Que a veces También aquí No se da Entonces Ese es un tema Pero De nuevo Ahí a lo que voy Esas 40 horas También detrás de eso Hay Una especie De De voluntad De coartar Las libertades Y de imponer Un modelo Finalmente Donde todo el mundo Trabaja igual Y nadie puede Sobresalir Por su trabajo Lo que pasa Es que A mí Lo que me Lo que me choca De eso Es que El 99% De la gente De un país Es empleado Claro Por lo tanto La forma De La forma De generar Más capital O más ingreso Es trabajando más Típicamente Ser más productivo También Pero La verdad Es que Eso es Más bien Un tema Tecnológico Y sistema Tu desempeño Típicamente O tu Progresión En Lo que hace Es horas Trabajadas Horas Horas traseras Horas De desempeño No hay otra Forma De 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 Uno lo ve También Lo ve en Uno mismo En el fondo Mientras más Horas le dedicas A algo Más Mejor te desempeñas Si te pones en ello En el fondo Te colocas en ello Claro Y Es lo mismo En el trabajo O sea Es muy Proporcional Las horas Que trabaja Los ingresos Que va a tener Muy proporcional Obviamente También El grado De especialización Que adquiera Pero también La especialización Tiene mucho que ver Con las horas Que te dedicas A lo que estás Haciendo Entonces Está muy correlacionada Las horas A tu ingreso Entonces Coartar Las horas Coartar las horas O la libertad De la gente Que le dediques Horas al trabajo Te coarta un poco También tu capacidad De progresar En ingresos En desempeño En ejecución Etcétera No recuerdo Salían los TED Talks Claro No sé si lo has visto Son interesantes Esos TED Talks Sí, sí, sí Yo he visto muchos Digo Sí, sí Pero hay muchos Hay miles Porque ahora Cada ciudad Tiene sus TED Talks Así que Lo vi hace mucho tiempo Era como cuando Eran únicos O sea Cuando había Solo una sola Vía de transmisión Claro Y hablaban De la excelencia De hecho Y los tipos Habían calculado No recuerdo La metodología Pero Tú Alcanzabas la excelencia Cuando Te dedicabas A un oficio O a lo que sea En el fondo Que te quisieras Dedicar 10.000 horas Esa era como La meta Para alcanzar La excelencia Con 10.000 horas Todas las personas Que se dedicaban A un arte A una ejecución A una artesanía Lo que sea En el fondo Que te estuvieras dedicando Alcanzabas la excelencia Puede ser En menos Obviamente Depende de la complejidad Pero En el fondo Les tienes que dedicar Horas A lo que hagas Para ser excelente Y la excelencia Se paga En general Se paga La mediocridad No La excelencia Se paga bien Pero si no Dejan trabajar Para llegar A ser excelente Ese es uno De los temas Que tengo En la cabeza En el fondo Con respecto a eso Y lo otro Y lo otro Es la calidad De vida Como tal Yo Tiendo A creer Y a pensar Que la gente Que propone Estas cosas Realmente Si está Preocupada De la calidad De vida De la gente Y Yo creo Que como todos Pero Pero Primero Tienes que mejorar Los espacios Públicos Donde llega La gente A su casa Primero Segundo Tienes que mejorar El transporte Para que Si trabaja 40 horas No pase 6 horas En transporte Público Todos los días Y que llegue A su casa Y a lo mejor Su casa No es lo suficientemente Acogedora Pero que tenga Espacios públicos Cercanos Para poder disfrutar De ese entorno Hoy día No tiene esas condiciones Por lo tanto Es casi un No sé Claramente Puede ser un beneficio Que la gente Salga más temprano Pero Lo va a disfrutar Yo creo que es un plan Mucho más Mucho más Holístico En el fondo De De centralizar En el fondo Para que la gente Pueda Pueda disfrutar Ambientes diferentes Pueda irse No sé A Viña A La Serena Al sur A los lagos Y algo Y hay que La gente Que le interesa Hacer eso Y que pueda disfrutar De esos entornos Un poco Despejar Santiago También De manera Que no esté Tan saturado Y con ello Mejorar La conectividad Interna De Santiago Y también Que genera Estas células Células comunales Que permitan Que la gente Pueda trabajar Y tener mejores servicios En las mismas comunas La calidad de vida Finalmente Se ve mucho Cuando evalúas Proyectos de transporte Tú lo evalúas Con el tiempo De transporte El tiempo De las personas La mayor calidad De vida En general En todo Es tiempo Y salvo Que sea un viaje Turístico El tiempo Es un desperdicio El tiempo De transporte Es un desperdicio Salvo que sea El turismo Que estés disfrutándolo De hecho Por turismo Claro Por lo tanto Tú en vez de O a la par Tal vez De bajar las horas A la par O pensando en eso Tú tienes que Disminuir Los tiempos De transporte O tienes que Disminuirlo No hay ninguna Cantidad De wifi De aire acondicionado Y de cuestiones Que le coloquía A los buses Que compensa El hecho De que está Entre horas O dos horas En el buce No te compensa El tiempo Eso Por lo tanto La calidad de día Va con el tiempo Tienes que Disminuir El transporte Tienes que Hacer mejores Pazos públicos Y ahí tú puedes Yo creo Pensar en En hacer regulaciones Para que la gente Disfrute de ese tiempo Y también Lo mismo el dinero ¿Van a seguir ganando Lo mismo? Todo ¿Van a seguir ganando La gente que tiene Que accese a las horas? O sea, van a obligar ¿Cierto? A obligar a mantener Los sueldos Pero tarde o temprano Esa cosa Pero eso te va a dar A la inflación Eso te va a generar A la inflación Exactamente Por lo tanto El poder de compra Que van a tener Va a terminar Siendo el mismo Que tenían antes Y lo van a disfrutar O sea, van a disfrutar El tiempo de ocio libre Que tengo Claro Es el otro problema Sí Eso de nuevo Estamos hablando De querer imponer De alguna forma Acá Cosas que son Que son La culminación Del desarrollo Exactamente En los países desarrollados Están partiendo por atrás En el fondo Quieren partir por el resultado No por el proceso Claro Entonces no es Las 40 horas O las 35 horas Que generan la riqueza De países europeos Sino que Al contrario De la riqueza Que se ha ganado Digamos Con el sudado de la frente Generó que la gente Quiera disfrutar Más de su tiempo libre Y que se tenga Los recursos Porque ya Está con una altura De vuelo tan alta Digamos O sea, un país Que ya alcanza 45 mil 50 mil dólares De PIB per cápita Sí, ya está Está a otro nivel Digamos Está a otro nivel Claramente Entonces Y creo que eso Es realmente La gran discusión Que hay que tener Yo creo que aquí Uno quiere Digamos Como una especie De fast track Al desarrollo Diciendo que no Que el dinero está Digamos Pero tenemos que adaptar Nuestro estilo de vida A los países desarrollados Pero no con la infraestructura Con el puro cartel No más Estamos con la tercera parte De la riqueza necesaria Para alcanzar Ese nivel de desarrollo Entonces Y eso es lo que Realmente me causa A mí personalmente Un problema O sea Yo creo que De ninguna manera Uno quiere Como Como Perpetuar Así modelos De explotación Etcétera Para nada Pero el problema Es que el esfuerzo Que hicieron Los países Desarrollados Muchas veces Digamos Es un esfuerzo Ganado por Generaciones Y que se logró También con luchas Sociales Etcétera Favorables Pero había Claramente Una mentalidad Que era distinta Que era distinta De querer Realmente Alcanzar El desarrollo Etcétera Y aquí Uno ve Que eso Ya no es La visión País Digamos Yo lo comenté Una cosa Para hablar De lo que Me llamó A mí La atención Yo lo vi Nos volví A encontrar El dato Duro No tuve Tiempo Pero En mesa Central El domingo Justamente Presentaron Como Una encuesta Con las prioridades De la gente Frente al nuevo Gobierno Etcétera Entonces Primero Era la jubilación El tema Del cual se habla Etcétera Entonces Normal que esté Top of the mind Segundo La delincuencia Que eso Me llamó Mucha la atención Porque es casi Antagónico De elegir Un gobierno Como el que fue O sea De un presidente Como el que fue Electo Para tratar A la vez Las pensiones Yo lo entiendo Pero también La delincuencia Como un problema Digamos Muy importante Cuando las señales Que ha dado No son Tan Fuertes Y había Un tercero Punto Del cual no me acuerdo Y eso Más o menos Era 49 47% De la gente Que decía eso Y lo que me llamó Muchísimo la atención Es que la economía Venía prácticamente El último lugar Con un 7% De importancia O sea De la gente Había dicho Un 7% La gente Había dicho Que la economía Era un tema importante Para el próximo gobierno Yo lo encontré Realmente Increíble Increíble Es que Es que la economía Para ellos Está bien Ahora Si tienen ingresos O sea Para todos Si hay ingresos Y hay ingresos Disponibles Para gastar La economía No está mal El tema es Pensando que Todo va a parecer igual Siempre En general Todos Todos piensan De la misma manera ¿Cómo estáis Pablo? ¿Cómo están muchachos? Muy bien Feliz año Excelente año Feliz año A todos A todos Los oyentes Así que Veremos Qué sorpresa Nos trae 20 Oye A propósito De los oyentes Está en Spotify El programa Para los que quieran Ir escuchándolo En su camino Al trabajo A propósito De las horas De transporte Tienen dos horas Para escuchar Para escuchar El programa Así es que Hoy de vuelta Ojalá Pueda hacer Ese viaje Pero típicamente Los viajes Son horrendos En Santiago Sobre todo La gente Que vive más En la periferia Y Yo creo que Esa es una discusión Súper relevante Lo comenzamos Con Alem Pablo No sé cómo lo ves tú En términos Más económicos Yo creo que Tú eres muy De libertad Y me parece Que hay que darle libertad A la gente Para que trabaje Ahora ¿Cuál es el punto de eso? Que también Tienen que promover Mejores trabajos Y esa es la pega Al gobierno Lo que Yo tal vez voy a ser Un poco políticamente Incorrecto con esto No Un poco Bastante Probablemente Pero A los empleadores No les gusta Emplear gente Es un costo Es un costo Emplear gente O sea Si ellos no pudieran Emplear gente Para producir lo mismo No emplearían ¿Cuál es la ¿Cuál es la Motivación De emplear gente? Es producir más Obviamente Producir más Con el mayor Margen posible Entonces Cuando tú Colocas regulaciones Cuando tú Colocas muchas Regulaciones En el ámbito De la contratación Y No solamente Un tema de sueldo Muchas veces El sueldo No es tanto tema No sé Cómo lo es Pero el sueldo En sí mismo No es tanto tema Es Las dificultades Legales O las restricciones Legales O las complejidades Legales De contratar De Desprenderse de gente En el fondo Los que te complican Te hacen Estar mucho más reticente A contratar gente En el fondo A expandir tu producción Y contratar gente Prefieres esperar tecnología Tal vez Y hacerlo con tecnología La pega del gobierno Es incentivar la contratación Pero incentivarla No obligarla Ahí es donde Se producen los problemas Incentivar la contratación Se hace Incentivando la creación Y formación De nuevos negocios Que hagan Que la demanda De trabajo Crezca O sea Que la oferta De trabajadores Sea sobrepasada Por la demanda Y ahí van a aumentar Los sueldos Esa es la forma De aumentar los sueldos Aparte de Impulsar La llegada De trabajo Más sofisticada Que traigan mejores sueldos A ellos mismos Ahí te empiezas A subir la escala De sueldos Tú no puedes obligar Eso Tú no puedes obligar A mejores sueldos Por regulación O por ley Eso es ridículo Y tampoco puedes obligar A los empresarios A Puedes obligarlo Por cierto tiempo A mantener a la gente Sin duda Pero no puedes obligar A los empresarios A contratar gente Estamos hablando De relativamente Libre mercado Que tenemos Si estamos A otros regímenes Hablamos de otras cosas Ahí los empresarios Se salen Ahí se salen El punto es Tiene que haber Una conexión Entre capital Y trabajo Empresario Y trabajo Obviamente Y tiene que estar El incentivo Por parte del gobierno De crear De crear El incentivo O algo En la redundancia Para crear trabajos Y eso se define Con la expansión De la demanda Y por ende La necesidad De producir más Yo creo Que esa es la forma En el fondo No obligando No regulando O sea Hay que regularse Estas cosas Pero no obligando A contratar más O mantener a la gente Eso es un fracaso Donde lo hagan Te genera mucho desempleo Mucho desempleo juvenil Probablemente Que es algo Que tiene Que en Europa Existe mucho Porque tú ¿Quién vas a contratar? En el fondo Vas a probar Si no te puedes Desprender de alguien O tienes muchas regulaciones Para defenderte De alguien Vas a contratar Alguien experimentado No vas a contratar A cabros jóvenes Está claro eso Eso te genera Muchos desempleos juveniles Entre otras cosas La flexibilidad Te genera Que haya muchos Empleos juveniles Que desempleen A las personas Que puedan aceptar O trabajar menor O un poco menos De sueldo En el fondo A cambio de aprender Y entrar De hecho Al mercado laboral Si tú lo empiezas A regular mucho Se crea mucho Desempleo juvenil Esa es la experiencia En otros países En Europa En Europa está pasando ¿Cuánto es el desempleo Juvenil en Europa? Es altísimo Sobre todo En países como España Por ejemplo España era 50-60% Absolutamente Y la verdad Es que empezando Con sueldos De 700 euros Para ingenieros Que no le alcanzan Ni pagar un piso No, no Exactamente Nada Ni para arrendar Entonces la verdad Es que es una tragedia Es una tragedia Porque hay muchos jóvenes Que cuando quieren Realmente No sé Gozar de la vida Tener un mínimo De 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 autonomía Independencia Etcétera Tienen que seguir viviendo Con los papás O compartir Departamentos Etcétera En Estados Unidos También En alguna forma En Estados Unidos Y acá también Yo supongo Hay mucha gente Que queda con los papás Está bien Obviamente Obviamente Sí Claramente Pero yo sé Que en España Fue realmente Es un problema Todavía Un problema Porque el horizonte Digamos Es que recién A los 30 32 años Uno puede Ya decir Y eso Habiendo Habiendo trabajado En algunas partes Y habiendo Hecho Prácticas Y pololeos Y todo Digamos O sea De ver Sí Como Ganar Gran experiencia Y poder venderse Y a los 30 y tanto Ahí van a ser No lo van a pescar Pero Pero complicado Súper complicado ¿Cómo estáis Sub? Llegó el día ¿Cómo están chiquillos? Hola Sub ¿Cómo estáis? Feliz año Feliz año Qué gusto Que sea un excelente año Que sea un excelente año Hoy Sub Estábamos hablando Bueno Los dos que tienen Más experiencia Y bien Ahora Las regulaciones Actuales Son ustedes dos No sé Pablo En realidad Tal vez Poderla Poder Desde un punto de vista Más técnico Deberíamos Pero Pero El tema Horas El tema Incentivo Al trabajo ¿Tú lo ves como Incentivo El hecho De bajar A 40 horas En trabajo ¿Lo ves como Un incentivo Para las personas? ¿Realmente es un Incentivo Para las personas Trabajar 40 horas? Supuestamente Ganando lo mismo Que finalmente Lo que va a pasar Es que los nuevos Trabajadores Van a tener que Compensar Con el nuevo Sueldo El aumento De costo El que sea Normalmente No está Normalmente Depende El tipo Absolutamente Yo veo Que está demostrado En la teoría económica Que no se puede No se pueden hacer Ese tipo de cambio Finalmente Lo que Va a pasar Es que va a imprimir De repente La calidad De los productos Para mantener El margen Los empresarios O por el otro lado Los mismos empresarios Van a tener que empezar A despedir gente Para mantener Su estructura de costos Y su margen En realidad De incentivos Con respecto A las utilidades Que tenían Pensemos Que igual Los empresarios Por lo general Y en especial En estos tiempos De distorsión económica De todo tipo Están trabajando Con altos márgenes Están trabajando Justo para mantener Los volúmenes Entonces finalmente No hay ningún Incentivo para eso Es más Yo conversando Con bastante gente De terreno Nadie está pensando En hacer una ampliación De nada De nada De nada De nada De bodega Clarísimo No hay inversión De capital Nada Manteniendo Exacto Los inventarios Justos Casi al límite Y eso es Es más de lo mismo Seguimos con El mismo cuento Y la tendencia De mi punto de vista Que creo que Se lo envié en el mail Anterior Contesté en la tarde Era que Claro No tengo un problema Con el Proton Mail Que me encriptan Los mensajes De Zoom No sé por qué Tengo que arreglar Un tema Porque funciona Como con claves De criptográficas Como una dirección Una dirección De billetera De digital Funciona Proton Mail Entonces recién Los teclas Bueno Pero el tema Es que Eso Nadie está Nadie está Investiendo Nada Y Y hay mucha Desconfianza De toda la gente En realidad Eso es Mucha desconfianza Todos están Liqueando Activos De todo tipo De vehículos Hasta propiedades Para estar Primero líquidos No es No es algo Que uno Se vaya a ir Mañana Pero para estar líquidos Porque hay mucha incertidumbre Y en todos los grados Hablando de grandes empresarios Los grandes empresarios Ya sacaron la plata Eran cuántos 60 mil millones Que se fueron Y ahora queda Para mí La gente De La fuga De cerebro O de trabajadores Calificados Que ya están Viendo líquidar Cosas Por si acaso ¿Cachai? Eso es lo que Conversemos En el tema Principal De las predicciones Gigantescas Que vienen Como para cerrar El tema Y pasar a este tema Que es lo más interesante Yo creo que es lo que más Convoca El tema De las 40 horas Para mi gusto Personalmente Creo que es Que es Las 40 horas Es el resultado De No es el inicio Es el resultado De políticas públicas De políticas Pro empleo De mejorar La calidad del empleo De mejorar La productividad De la gente Y por ende Los sueldos Generales De la gente Lo que les permite Tener Mejores lugares Mejores espacios Mejores Mejores Formas de pasar Su tiempo de ocio Su tiempo familiar Y por ende Lo van a demandar Finalmente Yo creo que hay que Mejorar los niveles Primero de ingresos De productividad Y espacios públicos De transporte De centralizar Tal vez algo Y eso te va a llevar A las 40 horas Que la gente Pida las 40 horas Y que sea Y que sea Completamente natural Los trabajadores Van a decir Oye, ¿para qué Están dando vuelta Papel? Si ya se hizo Las cosas O dando vuelta A temas productivos Si hay mejores Tecnologías Mejores maquinarias Yo creo que ese Sería el foco Para mi gusto Partir por las 40 horas O colocar 40 horas Como Como el inicio De la mejora De calidad de vida O tirar las mechas Y finalmente Genera Y finalmente Genera inflación Para las mismas Personas Que están Entre comillas Ahogando a Cabo O su programa Que les quiere dar Más tiempo de ocio Con sus familias Pero finalmente Ellos mismos Son los que más Les afectan La inflación De bienes y servicios Entonces Ellos mismos Al tener Menor productividad Toda la economía Los agentes económicos Todos esos bienes y servicios Con un maer Más escasez Y menos margen Finalmente Se produce Una mayor inflación Entonces Finalmente Estás afectando A ese sector Pablo es el más seco Pero finalmente Tenís que producir Cuestiones Si no No podés dar plátano Tenís que producir Cuestiones Eso es así No sé que ver Pablo Es la parte más teórica Esa es mi Mi reacción Alguien te extraña En el fondo Tenís que producir Más hueco Tenís que producir Más hueco Y eso es todo Yo coincido Mucho Con la observación Que tú haces De un punto de vista Orgánico Ahora El problema Que tiene el proyecto De las 40 horas Que es un error Teórico Muy importante Que es que Tú no puedes Regular al mismo tiempo Cantidades Y precios Eso es Siempre te va a decir Algún tipo de problema O controlas cantidades O controlas precios Pero no puedes hacer Las dos cosas Al mismo tiempo Entonces lo que Quiere hacer esta gente Es que tú Vas a controlar La cantidad de horas A trabajar Y además Quieres regular El precio A pagar Por esa menor cantidad De horas Ah ya te entiendo Claramente No Claro Me molesta mucho Porque A ver Esto no es una idea Creada acá Esto es Una idea Desde el siglo XIX Probablemente No Claro Es una idea Que proviene De este necenismo En que creen Que los costos Determinan los precios Y no que son los precios Los que determinan los costos Aquí voy Esto incluso lo escuché A un diputado argentino Al periodo del Caño Que es lo más Antista que hay Porque en su cabeza Dicen lo siguiente Miren El problema De la cesantía Nosotros lo vamos a resolver De esta manera Vamos a bajar La cantidad de horas Que va a trabajar Cada individuo En el mercado laboral De modo tal Que entonces Para un mismo trabajo Vamos a necesitar Más gente Y de este modo Vamos a resolver De modo centralizado El problema Del desempleo Lo que esta gente No entiende En esa derivada Particular Es que no funciona Que tú controlando Una variable No vas a desorganizar Las otras Porque este es un sistema Que funciona En un equilibrio General No en un análisis De equilibrio parcial Ahora Para hacer un poquito Más Concreto La opinión Y el análisis A ver ¿Cómo yo veo esto? Para mí Los precios Los precios Significan Coordinación Es una señal Es una información ¿Qué información te da Que algo De un precio en particular Es la relación Entre la oferta Y la demanda Respecto En un momento temporal Respecto De un producto determinado Y para mí Los salarios Lo que se paga Por el trabajo También es un precio Oferta de mando Está clarísimo Exacto Entonces ¿Qué significa eso para mí? Significa Que si tú pretende regular Entonces El precio a pagar Con un determinado trabajo Un precio superior ¿Qué es el problema Que tienen por ejemplo Las políticas de sueldo mínimo? Lo que estás provocando Con eso entonces Es Que vas a provocar Un exceso de oferta En el mercado laboral Y a ver Determinada gente Con menor expertise Para poder llenar Esos cupos de trabajo Que no van a poder Pasar a esa cualificación De entrada Y por tanto Van a quedar Cesantes Que es lo que Muy bien explicaban Con el problema Del paro juvenil Y que el Estado Pretende resolver Asignando subvenciones ¿Y qué es lo que pasa Al revés Cuando tú Controlas precios? ¿Qué es lo que pasa En el mercado De bienes O de alimentos? Como en el caso argentino Que cuando tú pones Un techo máximo Al precio que tú Le puedas asignar A un producto Finalmente creas Un exceso de demanda Te rehusas La oferta neta Del producto Y finalmente Va generando escasez Y un mercado paralelo En fin Entonces Para efecto concreto De la política De la reducción De la jornada A 40 horas Si tú vas a bajar A 40 horas Pretendiendo pagar El mismo precio Por ese trabajo Que no te va a otorgar Mayor productividad Lo que vas a provocar En el fondo Es el santidad Y el delito Que tiene esto Lamentablemente Es que Lo que no entiende La gente Que está dentro Del Estado O que estará Dentro del Estado Es que Insisto Con el título Son los precios Los que Determinan los costos Y no son los costos Los que Determinan el precio Eso es teoría Subjetiva del valor Entonces Tú no puedes Infinitamente Asignar costo Para después Traspasarlo a precio Porque si después Tu producto No tiene una demanda Para la oferta Que está generando Tienes que ajustar Y cómo ajustas Las cantidades Si no puedes tener La misma cantidad De ventas Que tenías Originalmente Tienes que Ser urgente Porque tienes que hacer Que las empresas O el mercado laboral Sea flexible Porque sea rígido Si no puedes Traspasar Esa diferencia A precio Y no tiene una demanda Asociada Quiebran Que es más o menos El fenómeno Que estaba pasando En Argentina Cuando Por culpa Del coronavirus Se les estaba Prohibiendo Despedir En resumen Va a pasar Lo mismo Que pasa Con estas políticas Más cesantía Lo van a intentar Resolver Con más subvenciones Para poder incentivar La contratación Pero No Yo me acuerdo No sé Tú Que tenés que Cachar mucho más Yo me acuerdo Haber leído Y estudiado Libros De teoría De precio Que eran Unas fórmulas De mierda Y tú Cuando entras En el mercado Real Te das cuenta Que el precio De recorrer El mercado Esa fórmula 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 Y aquí tenés Y aquí tenés la oferta Con tendencia Positiva Y la demanda Con tendencia negativa Entonces Si tú fijás El precio Que es lo que Está hablando Pablo Sobre El punto de equilibrio Finalmente Tenía un exceso De oferta Contra la demanda Entonces eso Se llama desempleo Y eso es lo que Lamentablemente Se está generando Que está arriba Sobre las dos curvas No sé si se acuerdan Si lo han visto Pero en gráfico No voy a ver esto Pero en realidad Hay mucha teoría económica Que no se sostiene O que no tiene ningún sentido Cuando tú lo ves En la realidad Te das cuenta Que si te bajan las horas En el fondo De regulación Sobre todo Para la gente Que trabaja en turno O sea que tiene La planta copada 24-7 Que son las más productivas Tienen que armar Un turno completo nuevo Imagínate el costo Claro 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 Sí, gigante Probablemente En esas empresas productivas El costo mayor Sea las materias primas Y la energía Pero es relevante El costo de manadura Entonces Como bien decía ¿Cómo mejoramos los salarios? Tenemos que aumentar Explosivamente La oferta de empleo Para que supera entonces La cantidad de gente Que puede ser absorbida Por eso En nuevos puestos de trabajo Lo que obliga entonces Necesariamente A ajustar los salarios Al alza Por eso es que Es tan importante Que la economía Expanda Crezca Voy a decir Senamente Para que no se entienda Como el efecto Que está viéndose Actualmente Con el IMASEC Que en realidad Siempre lo hemos conversado Que tiene otro efecto Eso es lo que promueve Que el salario real Claro Eso es lo que promueve Que el salario real Aumente Crezca Cuando Cuando no ocurre De ese modo Y tú Fíjame Solamente regulas Un precio Va a provocar El efecto Del otro lado De la moneda Que es eso Vas a provocar Entonces Un exceso De oferta De mercado laboral Y cuál es el pecado Con esto Que si Tu economía Además No crece O sea Los ingredientes Están todos vistos Vas a aumentar Los costos laborales Ya Van a aumentar La cotización Teóricamente Al 20% Es lo que decía La forma Van a aumentar Los costos laborales Entonces ahora también Por lo del proyecto De 40 horas Van a aumentar Los impuestos Porque quieren aumentar La recaudación A 8 puntos El PIB ¿Quién va a invertir? Si no invierten Que es lo que conversaban Sobre que no están Invirtiendo en bienes De capital Si nadie invierte No se están generando Nuevos empleos Por tanto Están aumentando Tremendamente Los costos No los van a poder Pasar a precio Van a reducir Las ventas Van a tener que Liquear gente Si así funciona Siempre ha funcionado así Es teoría económica Básica Pero claro Como tienen Esta obsesión Del control centralizado Creen que Hemos conversado Muchas veces Que porque dicen O prohíben O permiten cosas Ellos creen Que pueden Condicionar la realidad Porque es una Construcción social Lo que es absurdo Como el papel Aguanta todo Sí Claro Hay un tema También Siendo un poco Más provocador Yo he dicho Muchas veces Que los sueldos Se fijan en China Ahí donde Producen todo Entonces Si yo quiero Producir algo Obviamente es una provocación Pero que tiene Su lógica Si quiero Producir algo En Chile En lugar de Importarlo ¿Cierto? Bueno Yo tengo que ser Competitivo Entonces Chile tiene Esa economía Extremamente abierta Contratado libre de comercio Sobre todo Donde los productos Llegan Sin pagar aranceles Entonces Directamente expuesto A recibir productos Digamos A un costo Bajo Que no va a ser Distorsionado Con un arancel Adonero elevado Y entonces Claro Si yo quiero Hacer zapatos Juguetes Cualquier cosa Cierto Vidrios Ventanas Cualquier cosa Se hace en China Y ahí sabemos Que los sueldos Son bastante Más baratos Hay subsidios De combustible Hay muchas cosas Adicionales ¿Cierto? Pero eso Obviamente Es una tremenda Presión Sobre el empresario Chileno Que quiere fabricar Algo acá Si no La tentación Obviamente Importarlo Y muchas industrias Se han transformado De productores En importados De distribuidores ¿Cierto? Porque es más barato Hay algo Hay algo Que me extraña mucho Eso cuando tú Lo ves a nivel macro Es cierto Que tú Importando de China Y no produciéndolo acá Que es algo Que tiene muy Clavado en la cabeza La gente Más Más De industria En el fondo Que quieren industrializar Chiquito Y todo el cuento Claro Tú dejas de producir Trabajo Probablemente Aquí Pero Pero estás Estás trayendo Cosas extremadamente Baratas Y eso beneficia Directamente Al consejo De las personas Nunca he entendido Nunca he entendido Esa ecuación Que hacen Vamos a producir Las cosas acá Y se las van a vender Al doble El triple de precios La gente de acá Es que Esa cuestión No la entiendo Es la paradoja Que el propio trabajador Busca el producto Más barato Entonces Pero ubicando A otro trabajador ¿Cierto? Que habrá tenido Que reducir Su sueldo Para ser competitivo Pero por eso Si tú Dale Dale Estoy bien Estoy contigo Sí, sí, sí Por supuesto Sí, sí No dale No dale Sorre, sorre Era eso Digamos mi comentario Que la serpiente Se muerde la cola El trabajador Pide producto barato Entonces Que está explotando Entonces A otro trabajador Que está rebajando Su su sueldo Para ser competitivo ¿Cierto? Entonces La gran Es un tema Que nadie va a decir No, yo estoy Voy a pagar el producto Más caro Porque se paga mejor Al trabajador En gran parte No es así Lo que pasa es que Es una decisión individual Todos tomamos decisión individual Le vamos a comprar Lo más barato A igualdad De calidad Probablemente O sea Obviamente vamos a elegir Lo más barato A igualdad de calidad A igualdad de utilidad Yo tengo un punto ahí Porque si bien Lo que dice Ayer está muy bien En el tema De que Si sale más barato Obviamente en China Hay que traerlo más barato Y por lo tanto Beneficiamos al consumidor Muy bien Y no es Lo malo De que destruye La industria chilena Como pasó No sé si han visto La serie de los 80 Donde Juan Herrera Se tirase unos uniformes Caros Y al final Los chinos se lo comían Es porque finalmente En mi punto de vista En mi punto de vista Las ventajas competitivas No están En esa industria En Chile Lamentablemente Como ustedes quieran Allá en China Le pagan con un plato de arroz Y acá no Es una ventaja competitiva Aunque sea asesina Entonces finalmente Hay que buscar En Chile Con tecnología Con incentivos En no sé Incubadora Etcétera Donde se crean Rendimientos marginales Crecientes En cada factor productivo Dentro de una industria Por ejemplo No sé En la fruta Por algo Las exportamos Porque nadie Nos puede importar fruta Porque somos Mucho más baratos Porque tenemos Los campos Porque está ya Contra temporada No sé Porque está ya Contra temporada Pero es que también Es una ventaja competitiva Eso Sí, claro Así es Pero por ejemplo Como Han existido Tantas trabas Que es lo que yo Puedo conversar Con impuestos Con benzina Con todo Han destruido Mucho Del monopolio Ya mismo De la palta Etcétera Porque finalmente Está entrando La peruana La mexicana Porque llegaban Más baratos Porque aquí Se empezaron A aumentar Los costos Por impuestos Por todo lo que Ustedes quieran Y nos hicieron Menos competitivos Pero antes Era imposible Que entrar Una mexicana Imposible Que entrar Una peruana Y le dieron La facilidad De los otros países De crecer De crear Más terreno Y superficie Y superficie De plantación Etcétera Hacerse más Competitivos Y acá El resto Hicieron Todo lo posible Para que Los productores Fueran menos Competitivos Entonces Finalmente Pasó eso Y así Todo La palta Por ejemplo Mexicana Viene con 30 días De frío En una basura Dura Tres días Al aire libre Y después Se pala O se cubre Y la peruana Aguanta un poco más Pero a lo que voy Yo en el cobre Creo que No soy experto En el cobre Pero creo que También nosotros Teníamos ventajas Competitivas gigantescas Y creo que Perú Ya está con el cobre No sé si hay otros países ¿Pero por qué? Porque nosotros No hicimos la pega Nomás No hicimos la pega Claro No autosubimos los votos Por la desigualdad Por el beneficio social Y la paridad Y la uva que quieran Y no hicimos menos Competitivos Y entraron los otros A competir Porque vieron un nicho Donde había más margen Y eso es lo que está pasando Puesto y ley De los minerales Parece que A mi mismo esfuerzo Para mí Yo tengo un suite Bastante importante Que yo digo Chile ya tomó Una tendencia a la baja Por todo lo que me ha hablado En todos los lives Y en tu blog En especial Y hay que asumir Que entramos En una tendencia a la baja Algunos los surfarían Otras se moverán De la ola Los de esquena Pero Pero hay que asumir Que estamos en esa Y Y nada Hay que ver Cómo Cómo se Uno Si está en el país Cómo la pasa Y lo otro Si está ahí fuera De la ola Decir irte a otro país Donde Donde Se incentive La producción De bienes y servicios Donde el Estado Te empieza a ayudar Donde se premia El capitalismo Lo que hablaba Ahora sí que termino Lo que hablaba Con mi hermano La otra vez Pero Yo le decía No estoy viendo Otros países Por equis razón Por esto De tomar el tema sanitario Que es importante para mí Y me decía Bueno pero allá Puede llegar el comunismo En el equis país Y yo decía No No va a llegar el comunismo O sea O tal vez tengo 10 años Para que llegue ¿Por qué? Porque el comunismo Llega a los países ricos Viejos Porque ahí tienen que robar No puede llegar Un país pobre a robar Porque está recién creciendo ¿Me está chavio? Sí Entonces Llegó a Venezuela Cuando era los que que ahora Ahora diría Los venezolanos Disculpe que les diga Están pidiendo plata En los semáforos Llegó a Chile Desde el 2014 Que llegamos al CENIF O al punto de inflexión Con Bachelet 2 Y empezó en la escuela Y todo lo que quedan De la batalla cultural Y ahora Desde mi punto de vista Hay que ver No sé Territorios Donde Están pasando la pobreza A empezar a crecer Y ahí Estáis ganando Lo que yo veo por mi hijo Estáis ganando Unos 10 años Para mis niños Que vivían en un país Que va en crecimiento Que fomenten el capital Etcétera Eso es lo que yo estoy viendo Oye Vamos a la jefa Vamos al tema principal Que este es importante Justo con la Enganche Vamos al tema principal De conversación Que es un poco Las predicciones generales Post caña electoral O sea ya Con la mente más fría Lejos de las emociones En el fondo De las elecciones Y tú te disto ganaste Se da lo mismo A esta altura Da lo mismo Hay que ver Cuáles son las predicciones Y no sé si la semana pasada Antepasada hicimos unas proyecciones Respecto de lo que nosotros Podíamos ver En términos de la trayectoria Del país General Que era un poco El desequilibrio fiscal Y la trayectoria De gasto Que veníamos trayendo Y que Al menos yo Personalmente No veo por qué Va a cambiar ese proyecto No veo ningún incentivo Para cambiarlo No solamente aquí En todo el mundo Está lo mismo No es que No es que aquí Seamos especiales Que no hayamos Mandado las partes En el fondo No, en todo el mundo Está pasando exactamente lo mismo A los gobiernos Se les soltaron las trenzas Con el picho Y empezaron a A colocar incentivos Monetarios A todos En el fondo Y a todos Y eso obviamente Ha desatado Muchos temas Adicionales A los encierros Ahí a los lockdowns Con las cadenas logísticas Entre otras cosas Ha aumentado mucho La inflación Por meterle lucas O cantidad O dinero Sin la contraparte Productiva La gente Se le está pasando plata Por no hacer nada Porque la mente Están encerrada Y eso te va a detonar La inflación Claramente Que es un poco Lo que vivimos acá Con el IFE Muy a destiempo El IFE El IFE debe haber sido Esto el año antes Pasaba ya a esta altura En el 2020 Cuando estaba los encierros Cuando no se estaba produciendo nada Y por lo tanto No había No había nada En que gastarlo Era como una Una ayuda Para pagar Servir Y su cuenta Este año O el año pasado Hicimos casi lo mismo En el fondo Que todo el resto De los gobiernos De los países Desarrollados Que están en la misma trayectoria Y salió El informe No recuerdo Si fue el viernes O el jueves El informe De DIPRES Que es la dirección De presupuestos Del país Donde decía Que Básicamente Ya hemos gastado Un 8% más De lo presupuestado Un 8% No lo vuelvo Que nuestro gasto Que la deuda Era de 100 billones De La deuda Total Del gobierno Se estaba llegando A los 100 billones Había pasado A los 100 billones De dólares Por primera vez En la historia Y Que se estaba acercando Al 37% Del PIB Pero más críticamente Que la trayectoria Del gasto En relación a los ingresos Estaba en 6-8% Si mal no recuerdo Y que la recolección Tal como la habíamos discutido Muchas veces Estaba en 21,4% Con una actividad económica Pero extraordinaria En décadas No habíamos visto Así Igual recolectar El 21% En esta pasada Por lo tanto La premisa Que habíamos configurado En anteriores programas De que da lo mismo En el fondo Los esfuerzos que tú hagas Y tampoco da lo mismo También la actividad económica Que te tenga Vas a Vas a recolectar Lo mismo En el fondo Ahora ¿Cuál es el problema Que tenemos ahora? Que tenemos una trayectoria De gasto Insostenible O sea Gastar 6% 8% De tu Más De lo que tú tienes Presupuestado Y peor aún En el ingreso Es insostenible O sea Dos o tres años De eso Ya no tenés vuelta Y Y en la foto actual Que es un poco Lo que pasa En la foto actual Está bastante bien No es terrible En la foto actual Es un 35 37% De deuda En relación al PIB No es para morirse La tasa de impuestos De las más altas del mundo Pero también Está recolectando Está recolectando bastante En términos En términos absolutos El problema Es la trayectoria La trayectoria Que llevamos De un déficit De un déficit Estroférico O sea 8% Es gigantesco Y Esa es la trayectoria Que llevamos Y no veo por qué Un gobierno Que se define Como muy populista A sí mismo Populista En el sentido De promover En muchas cosas Porque va a cambiar Esa trayectoria No tiene ningún sentido Cambiarla Y para mí Es un poco irrelevante Ahora quienes Tienen bueno De verdad Yo creo que Habría dado Lo mismo CAST En ese apartado De la economía Tal vez le había puesto Un poco de freno De mano Pero no mucho Y a un tren Que de un millón De toneladas En vía hacia la baja En el fondo O sea En trayecto Descendente Da lo mismo En el fondo Tal vez le había puesto Un poco de freno Pero da igual Igual va a llegar A donde tenés que llegar Y tal vez La administración De Boric No le ponga freno Nada Suelta el freno Y le ponga acelerado Incluso Pero la trayectoria Es la misma Y tampoco Va a cambiar la inercia Para mi gusto Y la inercia ¿Eso cuál es? Un déficit Estratosférico De Un manejo fiscal Horrendo Déficit Fiscales Gigantescos Y eso Te debería detonar Más temprano Que tarde Una rebaja De clasificación Así de simple Y eso te altera Todo el Creo yo Te altera Toda la estructura De capitales internos Porque La base De los capitales internos En Chile Es la deuda De gobierno Ahora Se construyó Hace 2008 Con la FP En el fondo Y con la Con la subida De De la deuda interna La emisión De deuda interna Y ya llegamos A niveles En los que es Muy relevante Para el capital Chileno Para el mercado De capitales Y que te rebajen Ese Esa La clasificación De esa deuda A no de inversión Te detona Múltiples cosas Que no sabemos Las consecuencias Por un lado Y por otro Tengo la duda Ahí tal vez Un poco se aminora Eso Tengo la duda Si son capaces De aprobar La Las alzas De impuestos Que supuestamente Te generarían La 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 prudencia Fiscal O sea Ok Vamos Vamos A Reventar La 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 Corporativa Pero Vamos A Reventar A los Ricos También No sé A los Empresarios Impuestos Y con eso Vamos a Compensar Ya vimos Que no es así Lo mismo Tus tasas De impuestos Recolectas Siempre lo mismo En relación al PIB Lo que pasa Es que tú Ahí bajas La 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 Actividad económica Por lo tanto En términos globales Tú recolectas menos Independiente Que el porcentaje Con respecto al PIB Se mantenga Y Y Esa es mi 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 apreciación En el fondo Un poco da lo mismo La administración Boric En el sentido De la trayectoria No va a cambiar La velocidad Desde llegada Del punto de llegada Puede ser diferente Pero la trayectoria Para mí es la misma Vamos Derecho Igual que todo el mundo Y eso no tiene que hacer Ningún board Ningún piñera O sea Todo el mundo Está haciendo lo mismo Está Adcribiendo a esta teoría Monetaria moderna De De tirarle plata A todo Y Que pague Moya Es impresionante Como efectivamente Se está creyendo Que no No va a haber No va a haber consecuencias Porque no ha habido Consecuencias Digamos Como a corto plazo Prácticamente Uno dice Bueno Tiro toda la plata Que yo quiera Y no hay Tampoco No hay Inflación O Claro Una inflación Transitoria Pero que se puede explicar Digamos Técnicamente Por la pandemia Por la Como la La ruptura La cadena De Como de abastecimiento Todas esas cosas Pero efectivamente Están tirando dinero Sin Como si no hubiera Mañana Y como si no hubiera Ninguna consecuencia Y hasta el momento Tienen razón Como Es impresionante La verdad Y eso Y otras cosas Que me llamó mucho La atención Del recuento Del año pasado Y proyecciones Para el próximo año Y como siempre Leo Prensa De diferentes lugares En diferentes idiomas Digamos Que he entretenido Pero es impresionante Como todo está alineado O sea Eso lo hemos hablado Varias veces Digamos Del plan ¿Cierto? En general Pero hablan Exactamente De la misma cosa En países ricos En países más pobres Lo que sea ¿Cierto? Es la misma agenda La misma agenda Con matices Es realmente impresionante Me llama mucho la atención Y cada vez más Pero Es como si Como si realmente Uno Quisiera decir Que hay una guerra Y que hay que poner Todos los recursos Ahí como para combatir Esa guerra O sea Combatir al enemigo Etcétera Pero que aquí Es como no hay guerra O sea Que todo eso va A Claro A la gente Etcétera Darle como Un alivio O algo así Pero sin Sin Alterando completamente La escala de valores Es impresionante La verdad es que Lo interesante sería saber Y pues sería bueno Que Pablo le dé Un poco Un poco de teoría Pero ¿De dónde Sale esta teoría Tan Penca Digamos De que podéis Imprimir dinero O voltear dinero A la economía Sin consecuencias En el fondo Porque eso es lo que Están pensando Eso es lo que Se está viendo En todo el mundo Que es la teoría No sé si Quienes sean o monetaria O una combinación De ambas No lo sé Pero es impresionante Lo irresponsable Que es eso Y no sé De dónde sacan Que puede funcionar Eso ¿Cuándo funcionó Primero? Si es que funcionó No creo No sé cómo lo has visto Pablo No Nunca ha funcionado De hecho Claro Es cierto Nunca ha funcionado Gracias Pablo Gracias Claro De hecho Eso es teoría Monetaria moderna Incluso Es teoría Madre Claro Que pretenden Que tú Puedes financiar Los gastos Imprimiendo Hasta el punto Entonces Que empieza A haber inflación Y cuando aumenta La inflación Ellos aumentan Los impuestos Para así Quitarle Que el sistema Y así es Como termina Habiendo una realidad Como la Argentina En la que A pesar de Mucha inflación Tiene impuestos Para las personas Que trabajan en blanco Al 70% Y a pesar de eso La inflación Sigue existiendo De forma descontrolada Un promedio anual Un asesino Un asesino Claro Asesino no impuesto Y ese es el efecto Macro Que tú puedes ver Que después Tiene niveles de pobreza Morboso 50 60% De pobre Y subiendo Entonces Todas estas cuestiones De la ingeniería económica Ingeniería financiera Más que económica Tiene su raíz En el keynesianismo Que Keynes Fue el que Destruyó Los pilares Del pensamiento Económico Que venía en tendencia Desde los autores clásicos Y generó Un oscarantismo económico Entre comillas Hasta los años 60-70 Hasta que se levanta Friedman Y combate Con fundamento Cada uno De los postulados De la teoría general De Keynes Y realmente Reconduce un poquito El camino Pero Pero Por ahí va Ese es como Más o menos El origen De 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 ¿Tú dices Que cambió Con Con Friedman? Yo no sé ¿No? Tal vez Se relacionó un poco Con Reagan Tal vez Puede ser Pero ahí Criticaron mucho Reagan Después Porque había Duplicado ¿Cómo se llama? La La deuda general Del país Pasó de un trillón A dos trillones Me acuerdo Pero nunca dijeron Que el banco central Puso una tasa De asesinos De 18% Eso es lo que Te hizo publicar La deuda No tenía nada Que ver Las políticas Fiscales De Reagan No, claro Pero bueno Venía Estados Unidos Arrastrando un problema Fiscal importante De De toda la época Post Crack Del 29 Hasta Que terminaron En la reforma De 71 Claro Eran 40 años De 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 experimentación Con la lógica De la Teoría monetaria Moderna Estaría bueno En el futuro Hacer un programa Donde podamos Contar Lo que promovía ¿Historia monetaria? Sí De lo que promovía Keynes Y cómo Frieden Le Le rebatió El argumento Teórico Hasta Hasta Reconducir El pensamiento De la línea Económica De la época Pero Pero sí Bueno Del año 71 Cuando Ya Estados Unidos Estuvieron niveles De deuda Que no podían Desagiarse Con el porcentaje De oro Que implicaba La La economía De la época Y terminan Haciendo La Los cambios Monetarios Con 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 Pero Eso siempre te produce Yo Me acuerdo Me acuerdo Haber leído La ¿Cuál? Que para mí Es el punto de inflexión Cuando sacaron Bretton Woods Ah obvio O sea Ahí hicieron la libre flotación Por ahí sacaron El estándar oro De Y ahí le pusieron Pum A imprimir Para financiar Y fíjate que las teorías Y fíjate que las teorías Las teorías económicas Son todas Pre Bretton Woods O sea Pre 71 No incorporan El efecto Tipo de cambio Es increíble eso Por eso Siempre he comentado Que las teorías económicas Son pésimas Porque no Están basadas En una economía De hace 50 años Que no existe ya No existe La libre flotación Es desde 71 Y las teorías económicas Incluyen Incluso en el tema Del PIB Del cálculo De los PIB Incluyen un estándar oro Para intercambios internacionales Como Está implícito eso Es rarísimo eso Oye Pablo Yo leí alguna vez Y es súper interesante Esto como efecto Creo que El efecto Graham De un Economista Un abogado Del rey de Inglaterra No me acuerdo cuál era Que el efecto Graham Que el dinero El dinero El dinero malo Saca el dinero bueno De circulación Que me parecía Súper interesante Porque Porque en el fondo Lo que pasa es que Antes como el dinero Era físico Era físico metal La Los gobiernos Para Su forma de imprimir En el fondo dinero A diferencia de la que es digital En esa época Le bajaban la ley A las monedas O sea Lo combinaban Por ejemplo Al principio Podían haber sido 100% de plata Y después lo hacían No sé 30% de níquel Y quizás 30% de plata Esa es la forma De depreciar En el fondo de la moneda Entonces ¿Qué hacía la gente? Guardaba Las tiradas De monedas Con 100% plata Y hacía circular Las de menor Las de menores Denominaciones Las de menor Menor Porcentaje De De metal De alto valor Y me recuerda Mucho el tema En esta época actual Lo que pasa El dólar Por ejemplo Con la moneda local Cuando la moneda local Se empieza a depreciar El dólar Es el que empieza A ser guardado Y la moneda local Empieza a ser Empieza a circular En lo mismo En el mismo efecto Se llama hoarding Es muy interesante Y Como 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 proyección General En el fondo De lo que De lo que Potencialmente Podamos ver Si esta trayectoria sigue ¿Cuál es esa trayectoria? La trayectoria es Mucho gasto fiscal Muchísimo gasto fiscal Tomando deuda Al principio Porque primero Van a tener que tomar deuda Y después van a ver Cómo nos pagan Van a tratar de pasar Estas leyes Estas leyes De De impuestos De alzas de impuestos Entonces la combinación De Alta deuda fiscal Para compensar Estos programas De O La trayectoria que llevamos Junto con impuestos Asesinos Al menos Están presentados Es Es en principio Muy deflacionario En principio Porque la gente Va a atender A Sobre todo La gente que maneja Capital Va a decir Lo que Esperemos a ver Cómo se vienen Las cosas Junto La plata Veamos si Lo guardan En dinero bueno O dinero malo Que serían dólares En el fondo O euros No sé O franco suizo Y Circulan pesos En el fondo Que yo creo que es el estado De cosas en Argentina Yo creo que no es nuestro estado Creo Supongo A pesar del alza Del tipo de cambios Por otras razones Todavía Pero Pero se me hace muy deflacionario O muy Es tan Flacionario Que Que significa Alta inflación Pero baja actividad económica La gente Tienda no A no participar De la economía Pero los precios Empiezan a subir Por factores Tal vez internos Y otros externos Obviamente En el tema de la Logística Ese es un poco La La El escenario Para Para los próximos Dos o tres años Probablemente No sé cómo lo ven Ahí ustedes Es mi escenario Hay una cosa Súper interesante Lo que tú dices Que Cuando tú ves Los comentarios Que son siempre Muy interesantes En un sitio Como Zero Hedge Que Bueno Gente A veces Digamos Que opina Pero dicen Cómo puede haber gente Que está Valorando el dólar Cuando no vale nada Porque ellos En Estados Unidos Ven también La inflación Y la desvaloración De su propia moneda Y entonces Ellos mismos Dicen Bueno El dólar ya no vale nada Cómo hay gente Que se refugia En el dólar Cuando no vale nada ¿Cierto? Entonces ahí dicen Obviamente Que hay que tener oro Bueno También son sitios A veces O respuestas Un poco orientadas En los artículos Sobre todo Y en los comentarios Pero Es decir Es un poco austraaco ¿No? Es un poco austraaco Zero Hedge Es un poco austraaco Entre ellas Si dos monedas Van en picada Bueno No se aprecia La que cae más letra Exacto Entonces Entonces claro Nosotros digamos Podemos El peso A lo mejor está Mucho más en picada De lo que uno piensa Porque Se está aferrando A un dólar Que también va en picada ¿Cierto? Entonces Pero Relativamente El dólar Se ve más fuerte ¿No? Entonces Es interesante eso El 70% De los dólares Físicos Sobre todo Las notas de 100 Los 100 Los bills De 100 Están fuera De Estados Unidos Sí Es impresionante eso Y la Una diferencia Que hace Estados Unidos Particularmente Estados Unidos Que es el centro económico Del mundo Y que hasta ahora Lo puede hacer Es que La mayoría De lo que imprime La FED O de lo que imprime El gobierno federal Sale del país Por lo tanto No afecta la inflación En el país Eso te dice No da lo mismo Todavía Porque la inflación Porque la inflación Nosotros tenemos que Comernos al tiro Nuestra propia inflación Cambio Por eso Estados Unidos Finalmente la exporta Y se vive en todos los países Del mundo Al ser la moneda duro Hasta el momento Es un fenómeno Hasta el momento Exactamente Por eso comentaba Hasta el momento Ese es la gran ventaja Que tiene Estados Unidos Que tiene la La unidad monetaria Contada a la mundial Todos usan eso Por lo tanto Todos lo necesitan En todo el mundo Y Y es un Street mining Se llama Eso quiere un poco Extraer capital De Estados Unidos La deuda Que es lo mismo Que nos pasa a nosotros La deuda Cuando tú Emites mucha deuda Es capital Que se está yendo Del país Sin producir Absolutamente nada Y cuando tú Llegas a niveles De deuda Que pagas Probablemente No sé Cuánto está pagando Argentina Pero Que de lo que recolectas Pagas 70% De intereses Eso es completamente Ridículo Ya ahí Te fuiste Al patio De los callados Pero yo creo Que en Chile En Chile Igual estamos muertos Ese es mi diagnóstico Estamos muertos Y de hecho Lo hicieron muy rápido Desde el estallido social Retiro Y ahora Boris Haciendo alusión A Zero Hedge Y al club de la pelea Con suficiente tiempo Todos tenemos Esperanza de ir a Zero Yo creo que sí Bueno la trayectoria Que llevamos Fiscales Es horrenda Pero finalmente Todo va así Todo termina En esa forma El punto es Qué tan rápido Y qué tan rápido Cuáles son los hitos Que nos pueden Vanir indicando La trayectoria Yo creo que El hito El hito para mí Súper relevante Es que aprueben Los impuestos asesinos Que están pensando Eso ya ahí Ahí te marca Una visa gratis Mientras no aprueben eso Solamente La luna de miel Va a durar Seis meses Un año Tope acá Tope Tope un año Yo creo también Sí Tope Ya pero así Me sorprendería Que dure un año Que no se le empiecen A durar Todos los radios Macroeconómicos Y rápidamente Vamos a ver Las tensiones Que se van a producir Primero en cosas Bien puntuales Y después Digamos prácticamente En todo Así lo veo yo Porque Van a haber Digamos pequeños puntos Así Y realmente Ideológicos Diciendo Bueno Si la plata está Es cosa de Para qué nosotros Nos vamos a medir Si estamos aquí Para regular las cosas Para cambiar Digamos 50 años de abuso ¿Cierto? Entonces Hagámoslo Hagámoslo Está ahí la plata Y está la gente Entonces Y otros van a decir No Tenemos que medir Las cosas Etcétera Y bueno Y hay gente Que dice No En 100 años En 100 días En 100 días Tienen que mostrar Quienes son Y para qué Han sido Elegidos O sea Estamos pasando La corporativa Pero le estamos Pasando La corporativa Dale 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 Le estamos pasando La corporativa La corporativa A los muchachos A los Dream Team Así que Vamos a ver Cómo la gastan Pero Probablemente No se van a restringir Nada Después van a ver Cómo la pagan El punto es Si Se demoran Mucho En esas En esas gestiones De Políticas Que son Netamente políticas De aprobar Los ingresos Permanentes Para los gastos Permanentes De la black Si se demoran Mucho en eso Podemos tener Problemas En la calificación De deuda Que yo por eso Digo que acá Acaba de ser más rápido Fíjese en los precios De la energía En especial combustible Ya no hay nada Bajo lucas Digo en los Refinados Que son las Pensinas Y Y lo otro También hay un hito Es un pequeño hito Todavía hay que esperar Unos meses más Pero un pequeño hito Que ya los autos usados Empezaron con la tendencia A la baja Oh lo vi Sí 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 Hoy día lo vi En Twitter Entonces ¿Qué pasó? Todos esos rachos de azúcar Que pagaron las primeras letras Lo que sea ¿Me cachai? Entonces van a empezar Y todavía no asume el hombre Entonces Que al verano Es que yo creo De verdad que Siendo súper justo Porque yo he visto mucha gente Que le tira mierda A Boric Particularmente Le tira mierda Que es como Que ni siquiera se tituló Y bla 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 Y que no han trabajado Es que el programa Da lo mismo el hombre El programa No y aparte Es la trayectoria O sea Se está subiendo De maquinista Un tren De un trillón de toneladas Que van bajadas Da lo mismo Tal vez le voy a poner freno Tal vez le saque el freno de mano Y le ponga acelerador Da lo mismo Pero la trayectoria La lleva ya La lleva desde Desde Yo diría que iba a Cheleto Piñera la siguió Es súper claro Que la siguió Por lo que sea Por los argumentos que sean Por lo tanto Boric Se está subiendo un tren Que lleva una inercia gigante ¿Qué va a hacer? Tiene que seguir La trayectoria No va a ser nada diferente Tampoco Aunque quisiera O pudiera Yo creo que Kass Tampoco habría hecho nada No habría podido Entonces Para mí la trayectoria Está súper clara Y no es una trayectoria Solamente de Chile Es una trayectoria mundial De De voltear A dos manos Dinero A la economía De consumo No a la economía De bienes Durables De capital En el fondo Y crear infraestructura Y crear medios productivos No Consumo directo Y eso Lo que decía Pablo En una de sus intervenciones Que se me quedó Y me acabo de cortar Y era que Como él me dio Que está muy bien Que las inversiones Intensivas en capital Se están yendo O no se están haciendo En realidad También se están yendo Todas las personas Especializadas En manejar eso Que estudiaron Etcétera Entonces Para mí Ese es un punto También súper fuerte La fuga La fuga de cerebro De gente especializada Buscando otro horizonte Y el otro punto En Argentina Para terminar Es que El tema De estos Gobiernos comunistas Es que empiezan A Destruir Las nuevas generaciones Con desnutrición Con todo eso Entonces ya La nueva población Que sale Pasa nada Oye Hay una pregunta De Christopher Lang Saludos a Christopher Siempre está Vendeando Información Muy 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 relevante Pregunta ¿Qué pasa si no hay Monedas nacionales? ¿Qué pasaría si no existieran Monedas nacionales? Es una pregunta Para Pablo particularmente Que es el hombre Más seco ¿Qué crees tú Que pasaría Pablo? ¿Es posible primero? ¿O es viable? No me suena viable No me suena viable Lo que sí creo En lo personal Es En Libertad De los precios Incluido el de la moneda Por ejemplo Para efectos prácticos El Estado Tiene el monopolio De la emisión monetaria Y del Del signo monetario Tú podrías Instaurar Una competencia De moneda En la cual Ahí La gente Determinará Qué moneda usa En cuál moneda ahorra Y conforme a eso Determinar su Su nivel de gasto Y en consecuencia Los niveles Generales de inflación Ahora Hay restricciones Institucionales Importantes Para que hubiese Una cosa como esa No debiese existir Una banca central Por ejemplo El problema Que después tendrías Con eso Es cómo tú Compensas un exceso Tremendo De la demanda De dinero Como por ejemplo En una situación Como la del Conadir Para poder intentar Evitar que se te caiga El PIB nominal Por ejemplo Y de ese modo Tampoco resienta Tanto en el nivel De salario Pero Teóricamente hablando Fue una de las De las propuestas Que Hayek hizo En su minuto Que tú podías Tener Competencia De monedas Y que la gente Libremente Pudiese elegir Cual signo monetario Escoger Pero una economía Sin moneda Que Caeríamos En una economía De troque No, no Sin monedas nacionales Que tuvieras Una moneda internacional Tipo dólar Internacional Veamos lo que pasa Con el euro Por ejemplo Por eso Que 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 es lo que Nos está enseñando Europa Con el intento De A ver Recordemos Como muchas veces Ayer incluso Nos comentan En el blog Tu moneda Es un reflejo En la productividad De tu gente Y en eso coincido Absolutamente O sea Que es lo que nos dice Europa Nos está diciendo Que entonces El euro Nos delata O confiamos En el poder De compra De esa moneda Y es tan valioso Para la productividad Que pueda tener El régimen griego Como el que tiene El régimen alemán Y que no tienen Absolutamente Nada que ver Uno con respecto Al otro Actualmente ¿Para qué sirve El banco central? O sea Todos los países Del sur de Europa Que son Tremendamente Responsables Con los balances Y gastos Están utilizando El banco central Y el tren Que está jalando Alemania Para el fin De poder financiar Todas sus promesas De orden progresista Pero a costo De Del cuello Y de la espalda De todos los países Del norte de Europa Y es por eso Que Bueno Christopher Tendrá más detalles Sobre eso Siendo el finlandés Pero Según entiendo Los países De orden escandinavo Tampoco están muy contentos Con Con los resultados Que están llegando En el uso del euro Particularmente Y en las ordenanzas Que vienen Desde el banco central Hacia abajo El gran El gran problema Del diseño del euro Particularmente el euro Es que no consolidaron deuda Claro Entonces No hicieron una deuda Consolidida Como la de Estados Unidos Que es federal En el fondo La deuda federal Y después dejaron Consolidaron deuda Claro La moneda Es orgánico Son Peculiares Entonces ¿Qué pasa con una moneda Común? Y deudas De cada estado En el fondo Los capitales Revientan Si no pueden Revientar la moneda Porque es común Revientan a los bonos Revientan los bonos Del país Hay dos opuestas Contra el país Si finalmente Así funcionan Los mercados internacionales ¿Cómo revientan La chile? Con la moneda Y después con los bonos Y ojalá no revientan Pero se ve también Lo que no se logra Con una revaluación Por ejemplo Se va a tener que lograr Por ejemplo España Sufrió Y Grecia también De un Lo que llamaron El dumping social Que tuvieron que rebajar Muchísimo Los sueldos De los españoles ¿Cierto? Entonces Porque no se podía Devaluar la moneda Entonces se devalúó De alguna forma El valor del trabajo En euro Es bastante ¿Cómo? A lo mejor ahí Pablo Lo puede explicar mejor Pero lo que se ha visto Realmente Es que Al no poder Devaluar Tuvieron que Se fue Se fue cambiando Hacia otras Otros factores Digamos Económicos Que tuvieron que Adaptarse Para que España pudiera Seguir Digamos Perteneciendo A la zona euro Por ejemplo Ceder el control Del dinero Es Para todos los efectos Prácticos Ceder tu soberanía Es como si hubiese Perdido una guerra Y eso lo hizo Voluntariamente La gente de Europa Siempre me ha extrañado Mucho La Grecia Italia España Probablemente La parte sur Cambiaron sus monedas Nacionales Grecia El dragma La peseta España La lira Una peseta Que antiguo Antes tenés que cambiar Hace 20 años No es tan lejos No Y duró ¿Y duró cuánto tiempo Esa transición? No me acuerdo Pero no fue tan No fue tan inmediata Pero el El punto fue que Cuando tú cambiaste Uno a uno Pesetas por Lira o dragma Por euro Y Transformaste también Tus deudas Que estaban Valorizadas en dragma Pesetas O en lira Las transformaste en euro Y el euro Se apreció No recuerdo Pasó de 0,8 Conte tú Dólares Que ahí lo cambiaste A 1,6 Imagínate Exactamente Se fueron al doble Tus deudas Solamente por un tema De efecto de cambio Son hasta los griegos En cambio los alemanes Siempre el marco alemán Fue obviamente mucho más fuerte Por lo tanto a ellos Les benefició El cambiarse a un euro Que es una moneda Más débil para ellos Ellos se beneficiaron mucho De ese cambio Absolutamente Yo nunca entendí Por qué Los países de Europa Rindieron voluntariamente Su soberanía Con la emisión de moneda Eso fue como Wow ¿Qué onda esta gente? Fue creo que un grave error Un grave error Que se ha mantenido Digamos Pero Lo reconocen Algunos economistas Ahora Europeos Que participaron en eso Y que reconocen Realmente la dificultad De mantener el modelo Pero por otra parte Claro Alemania Si está vendiendo Tanto Mercedes Porsche BMW En toda Europa En España Etcétera Es porque El Mercedes Está Gracias al euro Muy Subvalorado O sea En tema monetario Es un auto Que debía valer el doble Digamos En Prácticamente Pero que Se puede vender En todas partes Porque está subsidiado Por Los países europeos Del sur Que Hacen Una presión A la baja Del euro Si fuera marcado Alemán Digamos El Mercedes O el Porsche O cualquier auto Alemán Sería incomparable Para Alguien que no fuera Alemán O que no fuera Suizo Sería Prácticamente Incomparable Entonces Alemania Se ha beneficiado Mucho de eso Muchísimo Muchísimo Y el Es muy relevante El tipo de cambio Es muy relevante Es probablemente El factor más Importante En la economía Y no está considerada En la teoría económica Moderna Que no son tan buenos Obviamente Es muy increíble Sí Y lo otro que hay que decir También quizás Es que Estados Unidos También es un estado federal Son estados Que eran más o menos Autónomos Y que Se unieron Y ahí Bajo Con el dólar En realidad Que también Es muy diferente El dólar Digamos El valor del dólar Debería ser muy diferente En Dakota del Norte Que en Nueva York Digamos por decirlo así Pero ahí Operan otro tipo De Mecanismos A nivel A nivel federal Justamente De compensación De De la gente Mucho más móvil También Etcétera Entonces Ahí es muy interesante Ver Cómo funciona En Estados Unidos Y Europa Está muy lejos De eso Lo que pasa Es que Estados Unidos Es súper interesante Este tema Estados Unidos Tiene consolidada La deuda federal Exacto Tiene consolidada La deuda Tienen moneda única En todos los estados Pero también Tienen consolidada La deuda federal ¿Cuál es la Los estados Tienen la prerrogativa De ellos Cobrar impuestos Y emitir deuda Cada uno de ellos Son federales Pero ahí se la arreglan Por sí solo En el fondo ¿Cuál fue La falla Del diseño? Por eso Illinois está casi En quiebra Y yo supongo Que Florida Está Bullante De lugar De cada estado Se agarra Por sus propios medios ¿Cuál fue El error De diseño Probablemente Del euro Es que no consolidaron La deuda Por lo tanto Debieron haber tomado La deuda consolidada De todo el euro De toda Europa A hacerla europea Una deuda europea Tal como la federal Norteamericana Y después de eso Que acabamos Arregla Te va a ir por tus medios ¿Quién se opuso? ¿Quién se opuso? Alemania Obviamente Obviamente Claro Obvio No, estuvo muy bien diseñado De hecho Cole creo que era El canciller El canciller alemán De esa época ¿No? Helmut Cole dijo Que No acuerdo Probablemente Sí, sí, claro Sí, sí Creo que era Helmut Cole Que en una declaración Dijo que si se lo hubieran dejado A libre albedrío A la votación democrática A la alemana Probablemente No lo habrían tenido Pero Fue bien, 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 bien Bien, bien Tiránico Sí, sí Sí Hoy vamos a los mercados O quieren seguir hablando De De la trayectoria Podemos ver Si han estado durmiendo O si hay algo interesante En los mercados Yo creo que está más interesante Los externos La renta fija La del 10 años De Estados Unidos Paraólicos Sí Sí Interesante O quieren hacer alguna Aotación más Pablo Su Con la trayectoria Chilena Dale Dale Pero muy cortita Respecto a lo Del tipo de cambio Para hacer Un acto de justicia Friedman Sí Dentro de su De sus postulados Del monetarismo Sí establecía Libre flotación Para efecto Del tipo de cambio De hecho Hay uno de sus libros Que no recuerdo mal Creo que es Dólares y déficit Que habla sobre la materia Y que incluso Sí también Aborda El miedo Que tienen normalmente Los estados Y gobiernos En particular De la libre flotación Y de hecho Hay un economista Argentino Que se llama Guillermo Calvo Que según entiendo Es una de las personas Que mayores trabajos Tienen Sobre Sobre el miedo A la libre flotación Y cómo El gobierno Lo justifica Para intentar Hacer medidas De control Sobre el tipo De cambio Etcétera Pero Pero sí Friedman en algunas partes Sí mencionaba Los efectos Del tipo De cambio Libre Para efectos Honestidad Interestornado Friedman Perfectamente Pero Friedman Es como una teoría Alternativa Igual que la escuela Austriaca La teoría mainstream Es la teoría De lo monetario En el fondo Que inicia La teoría clásica En el fondo Lamentablemente No se enseña Como No se enseña Como teoría No lo sé La verdad es que No sé cómo estará Ahora Pero Pero Son teorías Como alternativas En el fondo Friedman Pero no es el mainstream El mainstream Es lo que tenemos Ahora Que es Imprimir dinero Eso es verdad Según la época Se puede Todo opción Sí Sí Y ¿Qué es lo que se va a comentar Del Tema de la libre explotación? Ah ¿Por qué no les gustan Los gobiernos? Porque Porque define exactamente Cómo lo estáis haciendo Claro El tipo de cambio Libre En flotación Es extremadamente Inmisericordia Con tu gestión Así de siempre Es Es muy Muy certero En la En la En cómo se están comportando Los gobiernos Cómo lo están haciendo Cómo está la productividad Del país Y llegan capitales Y se dan capitales Muy 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 Rápido De ver eso Con Con Forex Y por lo tanto Es un reflejo fiel De la gestión Del gobierno En todos los términos O bastante cercana Por eso no les gusta Los gobiernos De hecho Es un seco Que tienen los europeos O tenían No sé ahora Que obviamente Con el euro No lo tienen Pero Pero los gobiernos Anteriormente Antiguamente Calificaban su gestión Económica Como exitosa Cuando hacían Cuando valorizaban La moneda Cuando la deuda O sea Cuando la moneda Se valorizaba Respecto a las otras Lo hicimos Increíble Ese es un seco Súper Súper gigante Antiguamente Con el euro Moneda única Si es que Vamos a los mercados Jefa Vamos a los mercados Déjame cambiar esto Qué gran Qué gran álbum Es que Muy hondera Subcero Cero del raro ¿Ese cuál era el 2? El 2 El 2 El 2 Me gusta mucho El 2 De Chile Para países extranjeros Ok Dólar Con Peso Silensis Así lo voy a decir ahora Nada Tendencia Al alza Mediamos El con pendiente Positiva Ahí está La resistencia Que marcaste Tú Ahí hizo Un Un atisbo De superarla Pero entró de nuevo Pero mi punto de vista Personal Es que Estamos en una tendencia Al alza Muy marcada Y Y a esperar A esperar ¿Qué nos dice El gran Joker verde El sistema El gran Joker Sí Pero para mí Una tendencia Al alza Super marcada Y está haciendo Una corrección Desde mi punto de vista Mientras la media Moil no empieza A perder Pendiente Y es para estar En largo Absolutamente O estar en alguna Moneda Por ejemplo Que a mí me gustan Las criptos Estar en criptos Que están indexadas Al dólar Que sería un poco Lo mismo Eso No sé si quieren hablar Algo del Del dólar Bueno Lo otro que nos afecta La inflación full Con la energía Porque portamos petróleo Y eso nos está afectando A todos Eso no Sí El 50% ¿Cómo? ¿Perdón? El 50% Impuesto Al combustible No No Pero qué injusto Que eres Pablo ¿Cómo eso va a afectar El precio del petróleo? El presidente Teor ¿Está calumniando La futura Hay que salvar el pianeta ay diablo que reírse no oye por eso la mejor técnica de mejorar la calidad de vida es el trabajo gastemos menos benzina consumimos menos tiempo todos felices y ¿qué pasa con el dólar? está está ahí en la resistencia yo se encuentre ¿esa es la semanal o diario? semanal semanal cerró cerró sobre el 758 o sea el 858 en una semana qué curioso sí, la semana la semana del 27 20, perdón 20 ahí está ah, pero no cerró el año no, no ok no, el año no la semana del 20 ya está marcando un un cierre un cierre anual histórico eso es bien 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 documental o sea, para mí es un hito muy relevante o sea, eso es como ok puede corregir bastante ahora la tendencia estoy de acuerdo contigo Osu es que claramente es a la baja o sea, a la alza a la baja el peso pero a nivel fundamental no sé porque Estados Unidos lo mismo que comentabas tú o Pablo la gente en Estados Unidos también tiene la percepción de que el dólar no vale nada entonces tienes la puedes tener la sensación o el efecto de que la gente se empieza a deshacer de dólares para comprar activos también eso te puede apreciar el dólar a nivel mundial no aquí particularmente sino a nivel mundial está raro está curioso ese tema por eso hacer fundamentales con el Joker es medio raro es que tener niveles específicos y ahí entrar para mí para mí el nivel específico ahora es pero no es lo que hemos visto la resistencia de Río 858 que es el mayor cierre anual de la historia y ¿puedes mostrar las velitas? las velas o barras barras velas velas candles uff la rocha se alteró 803 había en 800 espera sí esa es una resistencia gigante y después viene 830 y algo creo que era esa es como la segunda escala oye ¿viste una vela gigante ayer? saltó a 7.50 yo creo que ahí fueron al baño todos los 3 que estaban en el largo ¿la vieron o no? ¿en el dólar? ¿en el dólar saltó amaneció en 7.50 y tanto en diario sí está correcto para acá que me molesta acá ahí sí Dios qué es loco ayer salió ah no te salen no no sale puede haber sido muy muy tal vez en una hora no fue un blip yo creo lo corrigieron pero amaneció amaneció así de hecho mandé en pantalla en Twitter amaneció en 7.50 por decirlo de alguna manera así que wow fue increíble esa cuestión yo creo que pero para mí hay que esperar acá que por lo menos empiece una zona de consolidación en semanal en especial mi punto de vista que empiecen a pelear compradores y vendedores aquí harto rato para que yo iba es que en realidad no vamos a superar vamos a los temas fundamentales que pueden empezar en esto más que los niveles que ya los tenemos marcados 7.50 8.50 dicho una resistencia significa que es un techo también no supera ese techo a nivel semanal si se supera a nivel semanal que haya terminado bajo ese nivel o ese techo a nivel anual es bien relevante para mí está marcando que es un techo bastante fuerte pero a nivel fundamental como para hacerlo más más directo dada la trayectoria fiscal que estábamos conversando antes la deuda que van a tomar va a ser en dólares ya lo conversamos la semana no lo pueden tomar en pesos porque ahí dejan la crema en las tasas internas al tiro o sea empiezan a tomar en pesos y dejan la crema al tiro no van a hacer eso van a empezar a endeudarse en dólares y es una llegada gigante de dólares por lo tanto teniendo deuda en dólares va a presionar el tipo de cambio y después la demanda interna en pesos por lo tanto va a tener probablemente inflación es rara esa combinación tengo que ver cómo empieza el nuevo gobierno pero si empiezan full endeudándose y tomando deuda en dólares eso va a presionar mucho la baja por el momento yo creo que nos sorprenderán a todos este nuevo gobierno ojalá que sea una buena sorpresa pero yo creo que no yo creo que no hay ninguna sorpresa van a endeudarse el cubo internacional de la tarjeta de crédito van a reventar el tiro de una y eso debería pegarte en un tipo de cambio y después te van a pegar en la actividad económica con las alzas de impuestos para pagar o en la frase ingresos permanentes y gastos permanentes van a subir los impuestos asesinamente y eso yo creo que ahí signa si aprueban eso ahora si no lo aprueban eso está ahí atrapado ¿cómo se llama? el catch 22 ¿se llama así? 22 claro catch 22 si no lo aprueban la trayectoria fiscal es horrenda y rápidamente vamos a llegar a 50-60% si lo aprueban si aprueban los impuestos te va a mejorar las perspectivas de crediticia en el fondo al menos teóricamente pero va a reventar la actividad económica entonces como está atrapado con esta trayectoria por eso decía dalo un poco lo mismo quien esté al mando con la trayectoria económica actual difícil de de cambiar el curso sobre todo si todo el mundo está haciendo lo mismo si hasta Estados Unidos está haciendo lo mismo Europa supuestamente los países responsables están haciendo lo mismo hasta el terreno ¿por qué hacer algo diferente? yo creo que ese a nivel fundamental hay que esperar a ver a Boric al gobierno de Boric a la administración si empiezan a tomar deudas en manos internacionales estamos claro debería debería entrar muchos dólares y por ende debería tender a bajar pero pienso también digamos que del otro lado cada vez más gente como en el resto de Sudamérica van también a quedarse con los dólares en reserva o sea cambiar mucho más rápido los pesos a dólar ¿cierto? como respaldo como en Argentina digamos todos están hambrientos por comprar dólares no pueden no pueden comprar más de 200 dólares al mes pero el CEPOT 200 ¿no? ahora 200 sí para individuales para particulares entonces y aquí yo creo que cae más gente como tú decías yo creo en el último live cuando el lustra bota empieza a hablar de acciones digamos que estamos mal y ahora bueno la verdad es que el taxista lo que sea el tipo de Uber lo que sea digamos está diciendo bueno yo estoy comprando mis dólares ¿cierto? se van a la casa de cambio y cambian 50 100 dólares y empiezan también a tener la reserva en dólares ya no en una cuenta ¿cierto? en pesos o lo que sea digamos entonces eso también puede ser masivo si tomamos si tomamos la lección del lustra bota que ese era Carnegie Mellon creo que ¿no? tú lo comentaste esa anécdota recién si lo tomamos por ese lado si los trabos o taxistas están pensando en comprar dólares hay que venderlos sería la trayectoria sí claro sería la trayectoria yo personalmente y es una opinión es un feeling en el fondo en general no creo que estemos todavía en el punto de desconfiar del peso de la moneda independiente de la inflación la gente confía transa lo guarda no es una papa caliente que tienes que deshacerte aún como en Argentina ahora hay un punto hay un punto las corredoras de altos patrimonios estas plataformas que salen como les decía por el capítulo 12 el banco central o por la plataforma Perti tienen que transformar los pesos a dólares y mandarlos para afuera por un contacto a mi me dicen que más o menos semanalmente una cuenta de alto patrimonio en la reinvial está tirando más o menos de 5 hasta 20 días semanales afuera es que millones de dólares sí entonces no sé se ve se ve yo como digo lo veo que me gusta ver lo gráfico y lo personal su negocio veo difícil el cambio o algo que se mantenga la tendencia en Chile en ese sentido lo veo poco probable va a echárselo ahorro como tú decís la tarjeta de crédito black no sé cuánto pero ya está y después después se acabó el juego cuánto va a durar yo creo que va a ser 6 meses ojalá dure un año para la gente pero yo creo que es que la trayectoria la trayectoria la trayectoria de la como súper relevante para entender la la secuencia en el fondo tú cuando tienes alta inflación es cuando para todos los efectos prácticos tú no puedes colocar más deuda nadie te compra deuda ahí empieza la inflación la alta inflación nadie te compra la deuda y tienes que monetizarla para todos los efectos prácticos tienes que imprimirte a ti mismo o pasarte un bolsillo mientras tengas compradores de deuda o mientras tengas deuda a las que no que no puedes caer en default y nos falta muchísimo para eso independiente la trayectoria o tal menos tanto pero pero años los gobiernos tienden a a tratar de honrar la deuda para seguir colocando más deuda y eso es ultra deflacional en esa en esa etapa cuando los gobiernos se ponen súper canallas tratando de reventar el impuesto a todos para recolectar el dinero para poder pagar las deudas y poder seguir endeudándose más y poder seguir colocando deuda eso es deflacionario ¿cuándo se pone inflacionario? cuando ya no pueden colocar cuando ya nadie les compra ya no están ya nadie les cree ahí comienza la hiperinflación o cuando hacen tonteras con lo tipo confiscación de bienes privados ese tipo de cosas por ejemplo Weimar Allende duró una inflación la inflación con Allende duró un año casi al mismo nivel del anterior igual que la cotización del peso se mantuvo relativamente estable ¿dónde empezar quedando la crema al segundo año de Allende? eso es importante ¿viste? Allende con no sé si es la misma economía yo creo que es mucho más profunda la de nosotros obviamente pero pero un timing importante es como un año yo creo no sé si lo veis con más tiempo incluso eso que no estamos creyendo de la nueva constitución es que yo creo que es muchas cosas es que muchas cosas relevantes pero el de la constitución yo creo que es extremadamente relevante para para suavizar el impacto de la de la reventada de cubos de tarjeta de crédito porque ahí ahí tú puedes tú puedes generar instancias donde donde teóricamente tú vas a compensar esa reventada de tarjeta de crédito deuda con ingreso sea por el cambio de sistemas de pensiones si te cambian el sistema de pensiones y aprueban eso que no lo van a aprobar eso no lo van a aprobar nunca creo yo de hecho hay iniciativas que no quieren pasar al 18% si no haces eso si no tienes ese ingreso de 18% de tus cotizaciones y no eres capaz de lograr aprobar los impuestos de estos impuestos asesinos en el fondo que supuestamente van a revertir más nos vamos a ir rápido estamos hablando de 8% de déficit fácil en relación a tu ingreso fácil 8% de deuda estamos hablando de 10 billones de dólares 12 billones de dólares de deuda por año y tal vez más este año fueron 30 billones de déficit imagínate que sigamos ese ritmo entre otros años 30 otros 30 ya no había otros 30 10% de déficit por año en dos años estoy frito sacan de pasaya ni siquiera te sacan de grave inversión te pasan directo a yankee a basura por lo tanto es súper crítico así como para el gobierno de próximo gobierno aprobar las leyes que aumentan los impuestos súper crítico si no aprueban eso y siguen con la trayectoria que es lo que uno puede ver de todas maneras rápido el tema de lo de lo de lo de la rebaja de grado ahora si te rebajan rebajan de grado y esto es súper relevante si nos rebajan de grado de inversión los bonos nacionales no sé cómo lo harán ahí con la AFP pero como no van a cambiar el sistema de pensiones probablemente se mantengan los criterios cuando a ti te rebajan del grado de inversión te afectan tu patrimonio tu capital te disminuye por efecto de las alzas de tasa cuál es el problema que no va a ser compensado cuando tú saques ese capital con mayores tasas ¿por qué? porque cuando tú saques el capital para jubilarte con quien te quieras jubilar sea en una institución privada renta vitalicia los va a invertir en bonos blue chip y los bonos nacionales en ese caso no serían blue chip por lo tanto el alza de tasas que te hizo bajar tu patrimonio no va a ser compensado por tasas de interés en renta vitalicia eso es súper grave es un efecto que no no sé si lo han visto es súper relevante que te haje una gran inversión es muy crítico muy crítico para todo incluido para los jubilados como comentario general ¿cuál es ese? bueno a 10 años de chilito mira la interbancaria ah sí subió si la había visto o sea ahora cuando lo estaba con el 520 estamos a 5.08 el live pasado me gusta el 25 años para que vea la gente el efecto del ¿cuál es el 25 años que me viaste? hasta arriba donde dice ahí está 25 años mira que linda la curva oh sí 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 wow no la había visto pero pasó lo mismo en 2010 mira en 2010 2011 digamos también boom fue un poco el mismo fenómeno tuvimos terremotos tuvimos terremotos y las compañías obviamente sí exacto exacto y las compañías de seguro tuvieron muchos problemas con eso ahora no teníamos el terremoto obviamente por lo tanto las tasas ¿cuál es el problema de esto? ¿podemos pasar máximo máximo 6 y algo 6 y medio? sí podemos pasar máximo y máximo de un periodo y máximo de un periodo de terremoto que fue catastrófico ahora con el tema que estas son interbancarias sin garantía o sea esto significa que básicamente no están confiando en el banco no en las garantías habría que ver los repos no tenemos acceso a los repos chilenas pero estas son sin garantía por lo tanto no están confiando o no están confiando en las tasas o en los bancos o en la contraparte o están proyectando que la inflación está subiendo va a subir mucho más o una combinación de ambas bueno terminamos la inflación 6 y algo a ver fue 6 y 7 6 y 7 comparado con 2023 y 2019 con la pandemia y todo el tema y acá fue 6 y 7 más del 100% sí pero un poco en todo el mundo todo el mundo ha cerrado alrededor del 6 y 7% a todo el mundo digo Europa Estados Unidos no sé cuánto exactamente pero también súper alto y el bono de 10 años norteamericano que tú mencionabas lo tienes por ahí aquí está aquí lo tengo yo lo tengo marcado el 1-8 y desde un punto de vista técnico y de ahí ya chao debería ser una una fuga después el pullback y después chao y ahí lo que tuvo comentado Janel que ahí los bonos europeos colapsaron es súper complicado esto porque la a medida que sube la tasa mira la de la semana está subiendo tampoco está súper impresionado los mercados ahora eso lo interesante es que eso no se ve digamos en un gráfico como ese pero lo relevante es que eso afecta miles o sea una cantidad estratosférica de dinero el mercado de bonos de ese nivel son trillones yo creo no sé cuánto puede ser 25 trillones de deuda americana creo no 28 casi 30 trillones 30 trillones de dólares pero aparte todo está 10 años pero es un buen indicado imagínate que la cripto tiene un trillón imagínate la deuda pero aparte de lo que afecta esta tasa afecta todo lo que está indexado esta tasa y todo lo que vaya contra esta tasa por ejemplo la europea hay muchas cosas que van contra esta tasa entonces cuando a medida que esto aumenta las acciones a medida que la rentabilidad porque esto es rentabilidad generalmente cuánto te ofrece el bono de gobierno norteamericano en dólares a 10 años imagínate que llega al 3% cuántas cuántas personas probablemente más conservadoras dentro de sus carteras van a decir si es que más en realidad para qué va a estar en acciones si el bono americano me está pagando 3% se cambian al bono en el fondo más 3% eso es muy complejo que la rentabilidad empiece a subir que el yield empiece a subir de los bonos es que eso no sé si quieren ver algo más estamos llegando a la hora yo creo que ya nos estamos haciendo famoso en Spotify el próximo martes invitamos a a Cristin Lagarde que venga a Cristin para que nos venga a decir un poco qué pasa con el Banco Central Europeo si sube las tasas yo creo que tiene que dar una explicación en directo así es así es y ya hemos este tema con el título les ha sido un placer como siempre un gusto compartir con los auditores lectores y ustedes con texturio por supuesto y ojalá lo hayan disfrutado así es como siempre nosotros lo hemos disfrutado y no lo hemos tenido y ojalá hayan sido informativo así es que un gusto y hasta la próxima semana estimados con texturio y auditorio hasta la próxima un abrazo muy bien muy bien que estén bien un abrazo un abrazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!